Un año después del terremoto, aún no hay un diagnóstico que diga claramente cuáles fueron los daños que dejó el temblor. Es un futuro totalmente incierto, ¿no? Debe ser un año y seguimos en estar bien. No se ve nada claro. No es justo ya, de veras. Aquí no sabemos si existe gobierno, porque el gobierno somos nosotros. A un año del terremoto del 19 de septiembre de 2017, la reconstrucción de los daños continúa y aún no hay claridad sobre la situación de las zonas más afectadas. De acuerdo con algunas organizaciones, se estima que hubo más de 37 mil damnificados en la Ciudad de México. La falta de claridad en las cifras y censos del gobierno ha dificultado la repartición de recursos y la definición de prioridades, dejando a muchos en un limbo burocrático y sin los medios para reconstruir o reubicar sus casas. Estamos en la Colonia del Mar, en la delegación Tláhuac, al sur de la Ciudad de México, y vinimos a recorrer las calles para conocer la situación de las personas afectadas a un año del terremoto del 19 de septiembre de 2017. En la Colonia del Mar, la reconstrucción ha llegado tarde. A raíz del temblor, aparecieron 38 grietas, de 2 a 17 metros, que recorren decenas de cuadras y llegan hacia otras zonas de la ciudad. Mario, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Oye, a ver, cuéntame, ¿este era tu salón y tu casa? Efectivamente, este era mi salón. Mis ahorros de más de 40 años estaban invertidos ahí. Aquí le dábamos trabajo a 15 personas y en los eventos llegábamos hasta 50. Y desafortunadamente, el 19 de septiembre, con el sismo, se perdió todo esto. ¿Esto significa que también este terreno se hundió? Sí. Así es. La norma marca que si tú estás a menos de 100 metros de una grieta, tu propiedad automáticamente pasa a ser código rojo. En la delegación Tláhuac, 5,748 casas resultaron afectadas. De estas, 4,127 entraron en la categoría de daño medio y 1,621 en daño alto. De estos inmuebles, 1,035 se encuentran en la Colonia del Mar. 681 reportan daño medio y 354 daño alto. La casa de Mario y algunos de sus vecinos entraron en esta última categoría y una de las causas principales son las grietas. Hasta la fecha, siguen sin existir los estudios necesarios para saber si toda esta zona sigue siendo habitable después del temblor. Hay algo muy contundente que te quiero comentar. Aquí la delegación Tláhuac viene y pavimenta y al día siguiente llega el gobierno central y rompe. No tienen una coordinación. En lugar de llamarse Comisión de Reconstrucción, se debería llamar Simulación para la Reconstrucción porque no es cierto lo que están diciendo estos señores. Aquí está el claro ejemplo. Ok. y no ha logrado su demolición por algún problema legal. Yo creo que hasta es peligroso que estemos aquí porque observa la inclinación. Si observas esta calle, cómo está por un lado la carpeta asfáltica y cómo hay un hundimiento diferencial tan grave. Mira Alex, te voy a presentar a una de las vecinas. Soy Alejandro Mendoza, mucho gusto. Soy Isabel. Isabel, ¿vamos a pasar? Claro que sí, adelante. Te seguimos. Adelante. ¿Cómo estaba aquí distribuida tu casa? Éramos tres familias, tres departamentos. Levantamos este. ¿Cuántas personas están quedando aquí? Mi esposo, yo y mi hijo. Aquí los tres. Está complicado, está difícil. Pues sí. Pero no hay de otra vida. Ojalá y nos hagan caso las autoridades y vean cómo estamos viviendo. Porque ellos, como sea, comen bien, duermen, se bañan, tienen todo y uno ya no tiene nada. Y ya cambió muchísimo nuestras vidas, de todos los que estábamos aquí. La Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, me informó que yo era candidato a un apoyo gubernamental a los negocios afectados. Recibo este gran, gran, gran apoyo de dos mil pesos. Es una vergüenza. Sí. Y me he encontrado con esta falta de sensibilidad de parte de los funcionarios. Te tratan como un número más, como un danificado número 14,600. Entonces yo creo que ojalá que el nuevo gobierno sí tenga esa sensibilidad. Un tema recurrente con los vecinos de la Colonia del Mar es la falta de claridad por parte de las autoridades en cuanto a la reconstrucción. Mientras aquí se sigue un proceso lento de negociación entre el gobierno y los afectados, en el pueblo de San Gregorio, en Xochimilco, las personas le han apostado a su propio trabajo para avanzar. Aquí no sabemos si existe gobierno, porque el gobierno somos nosotros. En esta situación de autogestión y de creer en la sociedad civil, tienen más una sensibilidad de servir, cosa que en el gobierno se ha perdido. Mario Jiménez, habitante de San Gregorio, forma parte del grupo de personas que organizan una reconstrucción autogestionada del pueblo, que fue de los sitios más dañados, con decenas de inmuebles derrumbados, desabastecimiento de agua y más grietas. Contaminados aquí, pásenle aquí, hay un muchacho. Solicitas todo esto como apoyo y se los dan para las personas que necesiten. Sí, igual, si necesitan zapatos, si necesitan medicamentos, hacemos campañas los fines de semana. Pero la situación más bonita es la situación de reconstrucción de tejido social. Es que la gente también viene y deja lo que no ocupa y se lleva lo que ocupa. Nosotros vemos como un indicador social de que las cosas están funcionando. A raíz del terremoto vinieron aquí a hacernos algunas obras. Aquí había un socavón que sigue habiendo, una parte que está dañada. Y la delegación no tenía equipos. Nos dijo claramente, de hecho hablábamos con ellos, no tenemos presupuesto y no tenemos equipos. Y te comentaba de la situación de las obras. Humedad que baja de allá por malas obras. Y como no nos han pavimentado, ahí se ve toda la salinidad del agua. Echálos a puerta. Si llueve, se contiene aquí la tierra. Es dejar tapada ahí con un costal para que no se ensucie. Esta es la esquina donde estaba el neto. Y aquí tanto se rescataron personas vivas, como también se tuvieron que rescatar cuerpos sin vida. Porque ahí nosotros poníamos las lámparas y se estaba trabajando ahí. Solamente estaba ocurriendo aquí y acá y nada más los que veníamos a rescatar podíamos estar aquí trabajando. Y la construcción cayó así de lado. Es decir, está la esquina, se desploma así. Y hubo gente que se metió a los refrigeradores y se salvó. Porque pues había líquidos, se hidrataban y eso. Entonces pudieron salvar la vida a varios. Y aquí están las casas del grupo CARS. Ok. Pero esta gris. Esta es la que proponía el gobierno de la Ciudad de México. Tú y luego ves los precios y resulta que están casi igual en precios. ¿Qué está pasando, no? ¿De qué me están hablando? Aún no hay un diagnóstico que diga claramente cuáles fueron los daños que dejó el temblor. El gobierno tampoco ha dado resultados que sean eficaces. Aún así la gente se ha solidarizado y ha podido reconstruir casas y el tejido social. ¿A dónde fue parar todos esos apoyos? ¿Dónde está el FONADEN, este fondo que tenía el gobierno para en caso de desastres? ¿Por qué no lo ha aplicado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene detenido ese dinero? Ese dinero no es de ellos. Yo mismo estuve en la Asamblea Legislativa. Yo mismo me entrevisté con legisladores. Yo mismo les exigí que soltaran los recursos. Y no ha pasado nada de eso. Como siempre el gobierno, gastar mucho, justificar mucho, hacer poco y decir que lo hiciste. Pero sí se sacó el trabajo de ellos. Y todo lo que ha estado aquí por oportunidad es porque mucha gente ha venido a dar. Es que es abandono de las autoridades, del gobierno. Abandono de todos. Es una injusticia lo que hacen. Ojalá y nos hagan caso las autoridades. También invitarlos a que se vengan una semana con nosotros a vivir en esta situación que estamos. A ver si es cierto que aguantan. A ver si es cierto que aguantan.